Continuamos en este espacio informativo con muchas novedades. Estamos, por supuesto, con muchas cuestiones interesantes. Vamos a hablar de un tema que de verdad les va a parecer llamativo, pero ya para poder darnos más luz con respecto a lo que es el Red Day. ¿Qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que tiene para poder entregarnos? ¿Y qué están haciendo? Ya está con nosotros ella, quien, por supuesto, nos va a entregar todas las novedades. Está Elga Marín. Ella es agente inmobiliaria, ya representante oficial del Red Day de Keller Williams en Paraguay. Y ya le damos la bienvenida. Muchas gracias, Elga, por estar con nosotros en esta tarde. Gracias, Nadia. Un placer. La verdad que te agradezco mucho este espacio para crear un poquito de conciencia y poder compartir contigo lo que es el Red Day para nosotros desde Keller Williams. Por favor, quiero que nos ilumines, que nos expliques, porque de verdad nos llama mucho la atención. Sí. Bueno, el Red Day en realidad es un día internacional para todo Keller Williams. Que se hace cada segundo jueves de mayo de cada año. En este caso cae el 9 de mayo. Entonces, ¿qué implica? Que todos los colegas, todas las oficinas de todo el mundo de Keller, al mismo día donan su tiempo para una causa solidaria. Entonces, es una forma de devolverlo un poquito a la comunidad, un poquito lo que nosotros recibimos también. Entonces, es un día que nosotros queremos colaborar con nuestra comunidad. Ese es el día del Red Day. Por eso es importante para nosotros. Y nosotros estamos en Paraguay con la marca hace cuatro años y el Red Day lo estamos haciendo hace tres. Este va a ser el cuarto Red Day, por ejemplo. Hay muchísimas novedades. Entonces, trae este cuarto Red Day y quiero que nos comentes un poquitito esas alianzas que están teniendo y, bueno, lo que se viene también. Bueno, te quiero contar un poquito de nuestra historia, cómo arrancamos, digamos, de alguna manera, las fundaciones o comunidades que impactamos hasta ahora. Recuerdo que nuestros inicios empezamos con el Hogar de Ancianos de Santa Rosa. Estuvimos por el INERAM también ese año. Fuimos al Bañado Sur. En otra oportunidad nos tocó poder colaborar con los niños, con Nido se llama, que está en el Parque Caballero, que es un lugar que ofrecen almuerzos a niños. Y el año pasado estuvimos colaborando con el Hogar Guadalupe. ¿Verdad? Este año nosotros estamos en alianza con la Fundación Rasmus, que es muy interesante porque te cuento un poquito de qué se trata. Es una fundación que en realidad lo que está haciendo es trabajar para ayudar a una franja que está un poquito abandonada, que son los niños y adolescentes, pero en edad reproductiva. Es un tema muy interesante porque realmente se habla poco, ¿verdad? Se habla poco, pero está instalado. O sea, cada vez son mamás más jóvenes las que están quedando embarazadas. Entonces ellos de alguna manera crean conciencia y ayudan a estas nenas, ¿verdad?, que están en este rasgo etario así tan vulnerable, ¿verdad? Entonces ofrecen un espacio para ellos que se llama Ñangareco y es donde nosotros queremos colaborar con ellos este año, ¿sí? La verdad que es muy lindo lo que nos estás comentando. Es una iniciativa fantástica que está ya a nivel internacional, que es un día en el que se hace una sincronización perfecta a nivel mundial y, bueno, de consulto, ¿cómo hacen para poder justamente cada año decidir quiénes serían los beneficiados? Me encanta tu consulta. En realidad lo que nosotros hacemos es como que vemos que hay muchas comunidades, fundaciones que necesitan allá, o sea, muchos son los que necesitan, pero lo que hacemos es trabajar en un comité durante el año y vamos recibiendo propuestas, ¿verdad? O sea, acá cada gente es libre de acercarse y traer, por ejemplo, una problemática social o traer una fundación, un problema. Entonces pone criterio y se elige, digamos, entre todos a cuál podemos ayudar este año, ¿verdad? Y la idea no es que termine ese día, que sea solo un día. Lo que queremos es comprometernos de alguna manera de hacer un seguimiento y poder colaborar con ellos durante todo el año también, ¿verdad? Claro, y en este sentido, para las personas que están del otro lado y quieran formar parte en la parte del apoyo, siempre se necesitan los recursos, algún producto, capacitaciones, acompañamientos. En este sentido, como mencionaste acerca de la maternidad para poder justamente hacerla en el momento adecuado, tomar esas previsiones y hay personas que quieren apoyar. Así mismo. Qué bueno que me preguntás sobre eso porque me dicen, bueno, Gela, ¿y cómo podemos colaborar? Y a nosotros nos encantaría, si bien esto estamos llevando adelante junto con los colegas, estaría buenísimo que si la comunidad quiere colaborar con nosotros, lo pueden hacer de muchas formas, desde ofreciéndose como voluntarios, pueden acercarnos aportes, pueden acercarnos, por ejemplo, en el caso de las mamás, ellas cuando nace su bebé necesitan ropitas, pañales, ya sean cosas para ellas, cosas para el bebé, entonces realmente todo es bienvenido. O sea, es cuestión de que se comuniquen con nosotros y nosotros no podemos en contacto con ellos, pero básicamente todo es bienvenido. Ellas reciben así con mucho cariño. Es un espacio hermoso que realmente ya se fue replicando, es un programa exitoso que ya impactó más de 6.000 familias, no solo embarazadas, al impactar en la nena o en los adolescentes, o impactadas en toda la familia, ¿verdad? Entonces se llegó a más de 6.000 familias y nosotros este año nos volcamos a colaborar con la fundación para que puedan estar en un hospital más que es en el de limpio. Qué importante lo que nos estás diciendo y también, por supuesto, tienen muchísimos desafíos que enfrentar a la hora de poder realizar esto tan loable y maravilloso que nos estás comentando, así que quiero también que la gente sepa del otro lado esos desafíos innumerables que están pasando para que puedan sumarse a este barco. Sí, me encantaría que puedan darles una mano. Si pueden, como les digo, todos bienvenidos desde un pañal, un aporte, o bien en su tiempo ese día para colaborar con nosotros. Aquí estamos, como se dice, para colaborar acá, sin distinción. Aquí no hay drama, todo sirve, todo ayuda, y para las personas que quieran justamente comentar este tema, hablar con sus amigos y sumarse, eso sería interesante porque se arma como una red de voluntariado. Y más que nada, Nadia, me encantaría aprovechar este pequeño espacio para que las adolescentes sepan que hay un espacio llamado Yangareko, que es un espacio que esta fundación quiere crear como un espacio seguro, uno para que puedan acercarse ellas desde lo primordial que es conocer un poquito más, cómo funciona, cómo prevenir más que nada, ¿sí? Y después en el caso de que ya estén embarazadas, entonces acompañar ese proceso para que ellas estén sanas, y luego acompañarle al nene, porque una cosa interesante que nos gustó muchísimo es que realmente ofrecen cuatro, digamos, especialidades, no solamente ginecología y obstetricia, sino también la parte de nutrición, tienen pediatría y psicología. Entonces, la idea es ayudarle de forma integral a las niñas y adolescentes, digamos, en esta etapa. Claro, totalmente, apoyo absoluto, pero por sobre todas las cosas lo importante es que van a realizar la prevención. Te consulto, Helga, ¿hay alguna otra información que nos quieras compartir? Dejarnos también, por supuesto, esa conexión de cómo podemos contactar con ustedes, ya sea para poder ayudar o también para poder recibir ese apoyo por parte de ustedes. Totalmente. Me quiero despedir contando lo que significa la sigla RED de Rojo, ¿verdad? Que es renovar, energizar y donar, y muchas veces aplicado a quien lo hace, ¿cierto? Porque somos los agentes y las personas las que al donar nuestro tiempo realmente nos renovamos un año más y juntamos energía para volver a enfrentar esto el año que viene. Entonces, es como realmente al dar nosotros un poquito a nuestra comunidad lo que nos estamos sirviendo, eso somos nosotros, nos sirve a nosotros para ese año. Si quieren contactar con nosotros, me pueden buscar, mi nombre es Helga Marín, estoy en este caso como coordinadora, estamos todo un grupo humano hermoso donando su tiempo para trabajar en esto. Buscan KWB, se pueden contactar con nosotros, nosotros vamos a poder orientarle de cómo pueden darnos la manito. Muchísimas gracias, una iniciativa única y la verdad muy pero muy noble y sabemos que todas las personas a las cuales ustedes ya ayudaron y tocaron sus vidas, bueno, están teniendo un pasar increíble con conocimiento y con ese apoyo que ustedes ya brindaron hace cuatro años que están en esto, un año más, una aventura más y por supuesto tantos rostros felices y agradecidos que van a estar pasando nuevamente y las personas que se van a acercar a apoyar y a reforzar esto que ustedes ya están cultivando. Así que yo les deseo nuevamente el mayor de los éxitos y por favor quiero que nos repitas la fecha tan especial del Red Day y por supuesto para que las personas puedan ir a donar su tiempo, donar una sonrisa y ayudar a prevenir. Perfecto, va a ser el día 9 de mayo a las de 9 a 12 y vamos a estar inaugurando digamos lo que sería el nuevo local de Ñangarecó en el Hospital de Limpio, así sería. Ahí está, perfecto, muchísimas gracias Helga por tu tiempo, por tomarte este espacio y venir a contarnos esto que es tan importante para tantas personas y bueno, nosotros sabemos que esto va a ser genial y claro, te esperamos para que nos puedas comentar un poquitito el post, cómo fue, cómo se dio y todo lo que se viene también. Así que éxitos totales Helga. Gracias Nadia, muy amable por regalarnos este espacio para poder crear un poco de conciencia. Este espacio de ustedes y nosotros nos debemos a toda la gente que está del otro lado que necesita este tipo de información, ya sea para ayudar o también para recibir apoyo. Así que éxitos totales, hasta una próxima entrevista. Así es. Estuvimos compartiendo amenamente con Helga Amarín, ella es agente inmobiliaria, también representante oficial del Red Day de Keller Williams, así que ya saben, esta propuesta única y maravillosa ya está con nosotros. Aprovechar, reitero, no solamente para poder apoyar, para dar un patrocinio, sino también para poder recibir ese apoyo, ya sabes, todos los puntos para poder contactarte. De esta forma nosotros establecemos un corte a la vuelta, regresamos con mucho más. ¡Gracias! 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 Nosotros las yulleras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentahí, a otros les gusta el agrial. El famoso menta boldo, el capi cedrón. A muchos les gusta con el mentahí. Y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yulleras que contamos con nuestro carrito curupí. ¡Gracias, Curupí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!